Hola a todos, bienvenidos una vez más a Batman, en este tango y serie, y bueno, vamos al penúltimo episodio, el episodio 4 que dice Guardianes de Gotham, luego de que el episodio 3 haya terminado muy mal para Bruce Wayne, hemos descubierto el final, hemos descubierto que Vicky es como una Lady Gotham, o sea, está para los hijos de Gotham, está con el pingüino, está prácticamente en contra de Batman y también Bruce Wayne, más que nada, creo que ya se dio cuenta quién es Batman, pero, más que nada su intención era hacerle daño a Bruce Wayne, lo drogó, he perdido el control y he empezado a atacar a Oswald, ¿verdad? No, perdón, a Os, que ya se me fue el nombre de él, no hablamos de Os porque se me llegó a olvidar el nombre de él, bueno, luego de eso vamos a mostrar el episodio 4, un adelanto y las cosas claramente que no han terminado bien para Bruce Wayne, ¿verdad? Así que bien, ahora vamos al episodio 4 que dice, guardián de Gotham, para proteger a los inocentes y evitar que Gotham se sume al caos, tanto Bruce como Batman deberá forjar nuevas alianzas y enfrentarse a antiguos rivales, ese será nuestro siguiente objetivo en este episodio 4, así que bien, vamos allá. Buen tema de fondo de todo esto, anteriormente en Batman tentando irse ayer, ya. ¿Ping? Ping habría entrenado a mi la muerte, en el frente de todos, él quería que. Si Batman no hubiera ahí, yo estaría... Claro que los médicos no están felices de que me quiera, mi terapia está preocupado que el drogador podría causar problemas para que se resuelva, que que los animales no saldrímos. ¡Oh! Let me know if anything comes up You're a good man, Bruce Please, Selena I have to tell you how I Bruce You should Come stay with me I'll think about it Dropped your pen That's not I think it's time you knew my real name I am Lady Arkham Y hasta aquí quedó Y hasta aquí quedó Oswald Se me llega a olvidar su nombre Está dueño de la torre en Wayne You have to face the truth sometime Retribution, Bruce Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué es este lugar? Seguí, breakfast Ok, estoy aquí Estoy aquí Por Dios Ponme un poco de vestido Doctor Doctor ¿Qué doctor? ¿Estás con las ideas de tu? ¿Estás con el sangre de tu? ¿Eso es mi sangre? Dios, espero que sea mío. Hmm, la sangre de El Swart. Tiene que ser una broma, creo que dijo. No sé cuánto tiempo habrá pasado porque se le está creciendo la balba a él, eh. Para derrotar a esta, eh. Es quizás tú mismo. Y una cámara. Qué incomoda que te vigilan la C24-7. Pero de forma directa, eh. El Arkham Asylum, por un principio. ¿Qué? ¿Rich Boy no se recuerda? Oswald Cobblepot. Lo golpeaste a una pulpa. A casi lo mataste. Llegaste aquí. ¿Alguien de esto llamó una bella? Podría ser confortable. Está saliendo en inglés muy rápido. Está saliendo en inglés. Ah, qué bien. Estaba. Como lo hiciste. Yo vine de esto. Tú parecías justo como ellos. ¿Te dio padre nunca te dice sobre mí? ¿Cómo me envió aquí? ¿Le dejó de me rotar en este maldito hay mero? No es alguien que pueda pagar por eso. Espero que déjame que hay un maldito. Quiero que tu madre veré lo que hago con ti. ¡Vale, entonces! ¡Hitme! No se siente bien, Wayne. ¡Como! ¡Para! ¿Como, que sea que sea que sea? Lirti, ¿culee? ¿Te gusta esto? ¡The welcoming committee has really gone downhill around here, hasn't it! ¿Qué? ¡Rude! ¡Churlish! ¡No te gusta! ¿Cómo te gusta? ¡Pasite! ¿Quién? ¿Estás bien? hermano... oh hermano... ¿Estás bien? No te pareces tan grande... más como el contrario... ¿Qué sería eso? El pobre, tal vez... ¿Qué? Al menos no se rompieron ese maravilloso de ti. ¿Qué está pasando aquí? Es como te dije, doctor. Están atacando el nuevo chico. ¿Quién hizo eso? ¿Verdad tú? Claro que no. Se acabó cuando entré. El nuevo chico es más difícil que se ve. ¿Verdad, hermano? Bruce, ¿eso es realmente lo que sucedió? Vas a decirle. No sé realmente lo que sucedió. ¿Verdad? Es como te escuchaste. ¿Verdad? 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 No esperaba que suceda tan rápido. ¿Verdad? 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 ¿Verdad...? Está mariendo. Play checkers. Yes, well... No, no, you need to let me go. I have to warn the president. You're trying to kill me! You don't know the president. They don't like it when you try to use the phone. That's because phones are for staff use only. No exceptions. Then stop that guy from trying. Such persistence. Wrong number to this! I'll come by to check on you two later. Don't worry about us, Dr. Leyland. Just take another mile. Take good care of them. The Joker. But this Joker looks much more young. Much more young. Well, but these are like other levels. I mean, the same universe of Batman. It changes the history of all of that. Right? It's normal. The comics and the movies. In all parts. In all parts. In all parts. In all parts. But here... This Joker is much more young. Welcome to Arkham Asylum. Believe it or not. Some of these people... Are crazy. Don't tell me. But everyone is friendly. Mostly. I'd watch yourself around those two. Not a big fan of strangers. And just a little bit... You know... Prone to outbursts of violence. What did they do? This is Arkham! Pruth! Youth! That sick little imagination of yours. Murder. Mayhem. Carnage. The usual. Let's see. On the couch. That's St. Louis. His favorite show's on. Never misses it. Alright, friendo. Commercial break. Get up! This is... The remote. One of the orderlies must have taken it. Never fear, though. I'll go and ask Leland. She likes me. Oh! I almost forgot. Here. What is this? Hmm... It's the cat. The cat. The cat. The cat. The cat. You got a bad case of the mine knives. I can tell. I can tell. Just... Just shove off. Alright. No mine knives for me. I already got my shots. What? That's the way the cookie crumbles. Arnold. I don't know. Cookie crumbs. That's it. That's it. That's it. Hello. Hello? Go away. Arnold's. Busy. I swear. If you bother him, I will gut you. What can you tell me about John Doe? John? Nothing. I don't know anything. John? Ah, I love that guy. Makes me laugh. Wanna know something weird? No one remembers the day John came to Arkham. Not even the doctors. They don't have any record of him ever being committed. You think a freak with green hair would be pretty goddamn memorable, right? But yeah. Nothing. Well, the typical Joker where... Sorry. Sorry. It's... 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 It's really a mystery Joker. And this one too. It's not a exception. Nice trick. Listen, pal. Arnold's had a tough time in here. And he doesn't need bullies like you making his recovery harder. So unless you have something important to say... Get lost. I have something to say. What? Now what? Any idea what this opens? Did John give you that key? Not this again. Not what again? Nothing. Just go away. I'm busy here. You heard him? Feed him. Well. No hay más preguntas para usted. O ustedes. Levi, el cuerdo. I'm not really crazy, you know. In case you were wondering. Well, don't worry. I'm not crazy either. Yeah, right. You wouldn't be here if you weren't. Hmm. Uh... Sure. Okay there, buddy boy. You miss me? I missed you. However, the threat remains. The children of Arkham are still out there, and I will not rest until these streets are safe and firmly under my control. No. Never anything good on him, is there? Wait, that's the move you're going to make? Huh? Yeah. What? No reason. No reason. And... Lewis! What was that? What? That wasn't me. Oh, that's crazy. Wait. That was... That was crazy. That was crazy. That was crazy. What's that? No, no, no. That's not polite at all. At all. Bruce Wayne. You've got quite a reputation around here. Taking your enemies out to stay on top. I like your style, kid. Revival sources say the chicken soup has proven to be a big part of this discovery. And in business, the stock market went through today. So what's the deal with that? Well, this one was a homeless guy trapped in a hopeless life. This was a woman who just couldn't stop cheating on her husband. This guy wanted to kill himself, but didn't have the courage. All lost souls. That I freed from their earthly woes. Okay, yeah, that's enough. Thanks. That's... You killed a lot of people, huh? Oh, yeah. I walked in here with. What can you tell me about him? John Doe? A lot of folks are scared of him. Yeah? And why is that? Same reason folks are scared of tornadoes. They're chaotic. Unpredictable. I'm speaking as a... As a profession. I find his work a bit sloppy. But he's certainly enthusiastic. I'll give him that much. What do you want? What do you want? What do you think of this? Any idea with this opens? How the hell should I know? Get that thing away from me. I don't want any trouble with the orderlies. el batman realmente hizo un número en el cielo, solo, dejadlo estar desculpe, no puedo hablar ahora mismo, tengo que mantener mi ojo en este tipo como suelen utilizar a su gente pero bueno, lo típico este es el único lugar que me marca acá la llave, no creo que se abra no me lo imaginé llamar no sé si dale la llave a ese hombre, no sé me lo hagan a la llave, pero este 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 ha sido un poco más interesante en el en mi todo tipo de fotos de los dos juntos este 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 es este 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 es este 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 es este ¿cómo se sabe todo eso? ¿Qué? The Wayne's always get what they want. All it would take is a phone call. Well, sure, but there's no phone. Assume I can take care of that. What? But it's gonna come at a price. When I get out of here, you're gonna owe me a favor. Okay? Just one. Yeah, I don't know what it is yet. But what's one favor between friends? No. Let's be clear about one thing. You are never, ever getting out of this place. No, no, no. Whatever you say, Bruce. But never is a very, very long time. All right, tell you what. I'm gonna make a distraction to get the guards away from that gate. The rest is up to you. You make that phone call, and I promise I'll tell you how to find those missing drugs. Hey, Zaz. Hello, Zaz. What the hell do you want? Settle a bit. What happens if you make a tally mark before you kill someone? What are you talking about? Oh, no, 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 no. I don't match you anymore. Oh, God, I don't match. You can fix that right now. This game feels like it's itching. Burning. Need to get rid of it. Oh, God, I got it. Stop. Someone give me a sedative. Run, Brucey. Run. Run. I'm going to have a fight. I'm going to use the phone. Holy shit. Oh, that's a shit. That's fucking shit. ¡Stuy bien! ¡Jesús! ¡Fuck! ¡He was going to kill me! ¡No! 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 ¡I need it! ¡I need it! ¡T能不能! ¡Stup! ¡Stop! ¡No! 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 ¡Don't! ¡Bitch! Yo, Rocky. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué diablos? Con la tierra de control ¿Qué? No me jodas Nos vamos ¡Hazlo Alfred! ¡Hey! ¿Alguien? ¿What do you mean you're leaving? Harvey's clearly lost it All over the news yelling about how you need to be brought to justice Throwing whoever he wants in jail Not really interested in seeing what he has planned for me I was supposed to be here laying low Does this look like laying low to you? Funny, I thought you could handle yourself Oh, I can I just also know when it's time to make myself scarce ¿No lo entiendes, Bruce? Harvey, encontrando a ti en mi apartamento lo llevó completamente a la benda Entonces, ¿estás diciendo que crees que su desplazamiento es nuestra culpa? No me equivoco, Bruce La noche fue mucho divertido Pero no es para morir Joder, cuando lo sustitué lo cambió en inglés, viejo Me jode un poco ¿Verdad, no? Yo, uh... Yo entiendo No me gusta, pero yo entiendo Gracias Me agradezco eso Pero, señor, esos papi-dógeos se rompen mi corazón ¿Dónde vas a ir? Tengo otro negocio que necesito cuidar de ¿Qué otro negocio? Mira a ti, Bruce No estás en forma de tomar a Harvey O los hijos de Arkham, por eso Por supuesto Esa es mi auto Nos vemos en el próximo Buenas noches Con todo esto Y uno para ahí El efecto de droga Quizás, cuánto dura, quizás ¿Qué tiene que hacer para sacarlo? Y otra vez Yo estoy bien, ¿vale? Solo necesito ir a la computadora You're exhausted You're exhausted And the influence of Lady Arkham's drug may still be affecting you You've seen the way it's still affecting Harvey He's a paranoid wreck Harvey is turning Gotham into a police state Oswald has stolen my company And we need to find Vicky and the children of Arkham Before they strike again I can't just ignore it You're in no condition to work You absolutely must get some rest I don't have time to rest You'll be no good to anyone if you can barely keep your feet under you You're right You're right Let's just focus on getting my head clear first Bring up everything we know about Vicky Vale's drug Yes, of course If I can isolate the presence of the drug I should be able to synthesize an antidote Start a DNA scan Compare it to my DNA on file in the back computer I'll make the preparations Actualizado, eh? Muestra de ADN Muestra de molécula de droga Vamos a ver la galería de viñanos Alfred Reputación ha sido arruinada en mi nombre Ya no tiene valor Pero de algún modo Alfred parece seguir tanto a pesar del baño de lodo Que no está dando Creí que ya era tan impasible como una montaña Pero Alfred me ha demostrado que incluso más fuerte que yo Me liberó de la pesadilla del centro psiquiátrico de Arkham Con un simple levantamiento de ceja Y siempre le estaré agradecido Un grande este hombre Mi dinero de ayuda está donde está Pero ahora le admití que Gotha sí tiene un monstruo de despacho de escarte Ah, a pesar de ser una versión retocida de Javi Que antes yo no conocía Está convirtiendo su cruzada contra el crimen de unas cosas Para implantar tácticas autoritarias También ha declarado la guerra Bruce Way Ya que ha firmado la orden Por lo que me condenaron a entrar en el centro psiquiátrico de Arkham Y ha llevado a mérito por frustrar el panel de los hijos de Arkham En el fondo Puede que quiera liberar a Gotham del crimen Pero sus escuadrones de cumplimiento Son demasiado salvajes Y son pero las cosas Al mejor que nos veamos en la cara más pronto que tarde No puedo ni imaginar lo que estará haciendo Oswald A la empresa Ahora que es el director Durante la generación Mi familia trabajó para hacer que la empresa sea digna de admiración Y ahora Va a convertirse en algo horrible Y lo que más importante No puedo permitir que te cura todos mis secretos tecnológicos No pese a que le di en la rueda de despensa Debe mantenerlo distraído lo suficiente Como para que se me ocurra un plan Para lidiar con él Estuve a poco tiempo en el centro psiquiátrico de Arkham Y aún así la ciudad está peor que antes No sé cuál es el control de Javi Que ese ayunamiento es lo que supone Gordone Llamado escuadrones de cumplimiento Pero no creo que sea nada bueno Si tengo razón Gordone No es por ayudarme tanto como me gustaría ¿Qué tal la Vicky? La Vicky ve que conocí a seguida Ha dejado de existir Su nombre verdadero es Victoria Arkham Pero supongo que prefiere que se refiere a ella como la señorita Arkham Ha estado delante de mi todo este tiempo Y a pesar de eso no lo he visto Como me manipuló tanto rename Y lo peor es que casi lo consiguió Fue un error el novato Que no puedo permitir que vuelva a suceder Pero esto termina ahora Lo primero que tengo que hacer Es localizar su militares de droga A los sinógenos y destruirlo Su seguidor lo conoce como la señorita de Arkham Pero ahora sé cuál es su verdadero nombre Victoria Arkham Mickey by Su disfraz peor es saber desapercibido Para siempre No puedo creer que le permita entrar en mi casa No puedo creer que nunca descubriese Quien era el verdad que está la mapa Pero ahora que lo sé Nada podrá evitar que acabe con ella Sus seguidores Desde que descubrí su plan Para rociar su droga Sobre todo los ciudadanos de Gotham Los hijos de Arkham He estado muy tranquilos Si no hubiera estado en Arkham Los hubiese casado todos Pero me parece que el alcalde Den ha ocupado mi lugar En la lucha contra el químico Acabará con todo ello Y con Joaquín intento ponerse Su táctica autoritaria Estuve poco tiempo de acá Pero un paciente particular Desconar a la marca a mí No me enteré No me enteré de cómo se llamaba Pero no olvidaré jamás su cara Y su risa Era como un terrorífico Payoso de circo Me di información en Ravalo Para descubrir la verdadera identidad De Iguiki Encontrarse al hijo del droga Desaparecido Pero dependía Aura tan oscura No fui capaz de decirle Que le debía un favor Se había sido una promesa Vecía Pero la mera idea Pensaba que la vida Algo no Una sensación Agradable La guerra del alcalde Den contra los hijos de Arkham Han cometido a Gotham En un lugar más peligroso De lo que ya era Sus cuadrones de cumplimiento No están otorgándole Más seguridad de Gotham Lo único que iba a conseguir Va a convertirse En un estado policial Cuando es que le iba a cheque Por un hospital Se ve que se necesita Un centro de salud Mientras de más calidad Pero cuando se convirtió En un paciente de acá Fue capaz de enterer En lo necesario Que era un tipo Que tiene descansete Homicidio Otro se llamaba Sat Que llegaba a su cuerpo A la cuenta De cada una de sus víctimas En forma de cicatriz Después de don nadie No sé quién era Hicieron para Para estar ahí Pero Debemos asegurarnos De que jamás Pon un pie fuera En la torre En Wayne O empieza Wayne Acatumbre a caminar Frente a la puerta Príncipe a la torre De empresa Wayne Con orgullo Pero ahora ya no puedo Hacer eso No desde que me destruyen Como directo Y me reemplazaron Por un solo Al cual parece Estar transformado Contratamente Mi negocio familiar Algo reconocible De que pretende No lo sé Pero detenerlo Antes de que todo Por lo que trabajo Mi padre Todavía Ya Me aburrí leer La verdad Acá menos voy a leer La seguridad privada Del alcalde Den Preocupa a la ciudad Aunque le interese leer Pongo la pausa Voy a bajar Ok Wayne sale de Arca En menos de 48 horas El alcalde Doy mérito Del censo De Kimmel Por parte De los HDA La reportera De Gasset Desaparecido Por esta Secuestrada Por los No sé cuántos Oficial De relacionado Con el asesinato Falcón Vuelve Cuerpo de policía Y volvió Ella Muy bien Perdón por eso Pero no voy a leer Ok Ok Enter Enter Oh Oh O sea Puede curarte Sí mismo O sea Hay que tener La ADN Por ejemplo De Bruce Wayne Ya tiene suyo Ahora puede encontrar Su propio antídoto Pero para los demás No Queda un antídoto Vinculado Secuencia De la Molecula De droga Con la imagen De la llave Oh Ay no A mi me fue Muy mal La ciencia Ok Vale Eso fue suerte Para mí Parece que se puede Cuidar a sí mismo Creo Antídoto Esto Necesitó De ser Injected Directamente De la vain Para funcionar No No Imagino Seré Mucho Fun ¡Suscríbete al canal! Lady Arkham has been up to while I've been away. Search for all children of Arkham recent activity. Since you know? The press is reporting that Vicky Vale is missing. Yes, and obviously the police have yet to find a body. That woman trying to get the scoop on you, pretending to care. She betrayed you. I wish things had been different. Maybe I could have gotten through to her. You always try your best, Bruce. She had her own agenda from the start. She was playing me the entire time. Breaking me down. She wanted me in Arkham. She wanted me to feel what my father had done to all those people. Bruce. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Sky Rail station, and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. I know, I know. I met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? No offense intended toward your recent time there, of course. So, we're going to go now. He knew that Vicky Vale was Lady Arkham. No one else has that information. I suppose that's not something we can ignore, trustworthy or not. He told me that if I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house. If the Vale still live in Gotham, they should be easy enough to locate. Now he's working like Batman, I've already put him in the middle of the day. And the parents are there. The parents know about Vicky, and that's what he does. Residencia de los Vales. Well, maybe there's no one here. I imagine it. I'm inside the Vale House. I'm in the house to have a better perspective. Let's see if something happened here. Oh. Oh. I'm in the house. I'm in the house. I don't know. The Vale's are dead. One body confirmed, but there was a lot of blood. Alert, Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Era para que se cayera. O sea, los padres sabían. Empecé en la evidencia de la escena del crimen. Syringe. Parece que ella no ha dejado sus antiguos trucos. ¿Es esta la misma droga? Sí, pero esta es de varias veces más fuerte que la dosage que recibí. Quizá ella está escalando. Esto parece personal. Quizá la misma vi que fue en persona. A matarla. Ojos. Cuello. ¿Está vinculado ahí? Pues obvio que sí. El mismo dispositivo, el mismo droga. Esto confirma que la señora Arkham es el matrimonio. Sin piedad, ¿eh? Fotos familiares recientes. Fotos familiares recientes. Vicky no está en él. Se muestra las vellas con otro niño en frente de un oficio industrial. Hay un logo en el edificio. En la descripción de la foto familiar reciente. Yo estoy aquí la vincula a ella. ¿O no? ¿O no? Vincula a ella el cuello. Vale. Tenemos que ver más, creo. Cabello. Cabello. Cuchillo. Quizá ella intenta defenderse con el cuchillo. Logotipo de la empresa. Cinturón. ¿Lo torturaron? Nada que ver, ¿no? Cuchillo, ¿no? No. Nada más por aquí. Mucho de sangre. Aquí se da la mancha de sangre. Cabello con el cuchillo. Me parece que la señora Vail ha intentado luchar con este cuchillo. Pero solo ha logrado cortar el cabello de los atacadores. No, no, no. ¿No? De este hombre o no No Quiero ver si No, no, me deja No, si, si puedo vencer No, hasta aquí nomás Vale Pues entonces Esto hay que vincular acá Con la foto, ¿no? No Me tiene un poco metido acá, ¿eh? Oh, la foto Fleta vinculado con El padre, ¿no? Con el hombre que está acá, ¿no? Logotipo Cinturón Esto, ¿eh? Fuck Y la foto Con el logotipo, ¿no? The indentation match The shape of the belt buckle It must have impacted With the wall during the attack Mmm Y el logotipo Con la foto The logos match Mr. Vale Owned an oil and heating company Looking it up now Yes He's got a sizable warehouse In the industrial district And a fleet of delivery trucks And now Vicky's got it What exactly happened In that house? I think I know After we stopped her At the rail station Vicky needed a place To hide her supply of drugs Her father's trucks And warehouse Offered the perfect cover To do that She needed them Out of the way With Vicky Vale Fully assuming Her new identity On Lady Arkham Seems like she didn't Need the veils around To support her old one Vicky showed up To attack her adopted parents But only the mother Was there at first Miss Vale fought back And was able to Slice off part of Vicky's hair Vicky then subdued her With the same drug She used on me But a much Much larger dose Nearly lethal She then removed The mother's eyes Indicating a deeply Personal motivation This was obviously Some sort of vendetta Sometime during this Mr. Vale entered Vicky attacked him With his own belt Striking with the buckle Until he was unconscious And bleeding out Finally She dragged him To the closet And hung him With the belt The blood loss Got him way Before the hanging dead What? That's horrific She never acted out In such a violent way Before Why would she Alfred I think someone's Still in the house Going to look for A heat signature If anyone else is here I'll find them No me diga Que el niño Clear Nothing here No me diga Que el niño Escalera Escalera There's someone here Under the stairs Alive No me diga No me diga No me diga It's okay I'm not going to hurt you Sir Is everything alright? It's a kid Alfred The boy from the photo Is he alright? Aside from the shock And a few bruises He seems okay He might be able To tell me more About what happened Possibly But if that's the road You go down Please do it With caution It's going to be okay It's going to be alright I'm sorry I'm sorry I scared you It's going to be okay Yeah Yeah I need you to tell me If you saw Or heard Anything This is important I I heard someone Say something Something about Drugs Fighting the police I don't know who I don't know who Because I didn't see anything I didn't see anything Because I hid in here Please don't send me To punishment Calm down See? That does help me Thank you Get down Oh The drones Hello Hello Batman What a Pleasure To see you Tailwind Let me guess You're trying to figure out Our next move Figure out where the drugs are Did I get it? Am I close? Pathetic I've got these little Bat traps All over the city But I should have known A good double murder Would be what brought you Out of the open Car A good What? What? Oh 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 What do you think ¡Suscríbete al canal! 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 Y no importa lo que suceda, no importa donde vayas, eso siempre será verdad. Y yo siempre le darte una. ¿Qué es el chico? El hombre. Oh, Dios mío. Él fue el único survivor. Vamos, vamos a ir de aquí. Él me salvó. Oh, Dios mío. ¿Eres los hijos de Arkham? ¿Por qué atacaron una familia como los Vales? Porque su hija, Vicky, es la señora Arkham. Ella mató su propia familia, para que pudiera usar la compañía de la compañía de la compañía para comprobar el resto de sus drogas. ¿Vicky? ¿Vicky Vale, el reporter? Y entonces, ¿quién es el chico? Mi opinión es que es otro hijo de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía. Lieutenant, ¿qué está pasando aquí? Securando la escena de crimen, comisionero. No me más, no. Estoy tomando esta investigación. No puedo riscar de que permitan a Batman contaminar nuestra escena de crimen de crimen de nuevo. Pésimo detectivo el otro. No sé quién era, pero da igual. Batman ya investigó todo acá ya. Nada más que hacer. Pobre chico. Pique, ¿eh? La señorita, ¿cómo estás dispuesto a todo para... para cumplir sus planos? Este lado de la cascasa. Análisis el drone para determinar su origen y las modificaciones que ha sufrido. ¿Puedo girarlo? Sí. Entonces... ¿Puedo girar? ¿Pueda girar? ¿Puedo girar? ¿Puedo girar? ¿Puedo girar? Como los que te deslizaste en el G.C.P.D., algo así, pero Lucius tenía sus ojos en el vane tag que los niños de Arkham brecharon. Esto es algo diferente. Bruce, tengo Lucius en pantalla ahora. Buenas tardes, Bruce. ¿Cómo puedo ayudar? Necesito que ve algo, enviando tu schematos. Dios mío, alguien encontró un camino para llegar a través de mi seguridad. No solo alguien, Oswald Cobblepot. Bruce, me siento muy desculpado. Debería haber agarrado esto, pero él se quedó bajo mi nariz. Oh, qué maldito. Esa llave Cobblepot en el corazón de todo esto. No te vayas tiempo en el pecho de ti, Lucius. Lúcia se concentra en lo arreglar. De acuerdo, de acuerdo. Me parece que se ha presentado algún tipo de bug en tu redacción. ¿Eso es como él está haciendo mi equipamiento mal funcionando? Por ahora. Pero si lo mantiene, él puede completamente tomar control de tu archa. Dios mío. Eso sería... catastrófico. ¿Hay algo que puedes hacer? Yo puedo intentar trabajar en tus paredes. Pero si hago algo demasiado drástico, él sabe que nos estábamos. Pero si quieres ir a laización a él. Cobblepot. Cobblepot no sabe que nos estábamos. Pero no podemos más perder el elemento de sorpresa. Así de que hacer lo que necesitas, lo que sea posible. Si bien. Intentamente a lo que puedas hacer. Gracias, Lucius. Bruce, ¿verdad que quieres ver esto? Uh, disculpe, Lucius. Claro. Los reportes de la actividad de los niños de Arkham están bajando. Pero estos esfuerzos no vienen a la pena. Por eso estoy formando la Weyne estate. So the corrupt wealth of Gotham's elite can go to the better purpose of protecting Gotham's common man. Mr. Weyne has 24 hours to evacuate his property and turn it over to the city. Or he will be removed. You can't let that egomaniac throw us out on the street. I have to talk to him. Harvey is scared, paranoid, but he clearly views Batman in a favorable light. But again, maybe talking to an old friend is what he needs. Ha, ¿qué tengo que decidir? Batman o Bruce, era obvio. ¿Y cómo Batman? ¿Y cómo Bruce? ¿Y cómo Batman? ¿Y cómo Batman? Porque con Bruce, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El tipo aún está drogado, creo. El tipo está mostrando la personera de villano que ya saben quién es. Y contra Bruce, está dispuesto a hacerlo todo, hasta matarlo. Para que siga teniendo poder. De que para que el video es, para Bruce Wayne, es literalmente su enemigo. Pero con Batman, con Batman puede que pase algo sorpresivo, no lo sé. Así que, vamos con Batman. Vamos con Batman. De una u otra forma, Batman tiene que estar a favor de Bruce Wayne. Bien gente, en el siguiente video veremos qué va a pasar con Halby Dan. Creo que esta temporada la decisión ha sido más difícil, ya que, como he dicho, Pero, antes, Halby Dan está totalmente en contra de su enemigo, Bruce Wayne. Igual ahí vamos a tener una conversación y todo, pero dudo mucho de que tuviéramos un arreglo ahí. Seguramente, de una u otra forma, va a querer... Va a querer Bruce Wayne más muerto, que lejos de Gotham City. Mientras tanto, con Batman, creo que las cosas pueden ser un poco más con karma, creo yo. Pero, de alguna u otra forma, creo que no va a terminar bien. Tengo placer sentimiento. Así que bien gente, en el siguiente video veremos qué va a pasar. Y nada, no hay favoritos, tira la campanita y lo veremos en el siguiente video de Batman. Antes de estar aquí, sería el episodio 4, los guardias de Gotham. Chao a todos. Hola a todos, aquí la parte 3 del episodio 4, los guardias de Gotham de Batman en GTAG serie. Realmente, el nombre es bastante largo, pero bien. Lo dejamos exactamente acá. Como vieron, en la final, decidí ir con Batman para hablar con Halby Dan. Como dije en el video anterior, tengo muchas dudas de que esto acabe muy bien contra él. Especialmente, si hubiera ido con Bruce Wayne. Si Bruce Wayne hubiera ido, creo que la cosa hubiera terminado mucho mejor, creo yo. Porque parece ser que... Tengo ciertas sospechas de él, pero... Pero la personalidad es que me confunde más, o sea... No, perdón, no que me confunda más, sino que... No tiene control cuando es otra persona. Por eso es que Halby Dan más adelante se convierte en dos cara, como ya sabrán. Como ya que alguno de ustedes conoce ya aún mejor a Halby Dan que lo que les va a pasar más adelante. Sabemos que ese con mentira es doble cara, ¿verdad? Lo otro, no sé si esta edición ha sido la mejor o la peor de todas. Porque para mí ha sido la más difícil ir como Bruce Wayne o como Batman a hablar con él. Cualquiera de los dos... Creo que la cosa va a terminar mal, así que bueno. Ya decidí ir como Batman. Y veremos que es lo que pasa más adelante, veamos. Vamos, si puede pasar todo lo contrario, puede pasar algo más positivo, no sé. Pero la gracia ahí como Batman es defender a Bruce Wayne, ¿verdad? Pero dudo mucho de que salga todo bien, así que... Vamos allá. A este video doy dudo. Ayudamiento. No sé si eso fue lo correcto para hacer. ¿Por qué lo hice? I just can't... I just can't second guess myself. We need to talk. Batman. Oh, me scared the hell out of me. It's good to see you. Beat se comparte diferente con él. I was just telling someone how much I'd love to get you on my payroll. You've gone too far. Leave Wayne alone. Wayne? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se trata de desechar a sus asuntos? ¿No vas a romper mi pierna, ¿no? O tal vez que vas a hacer desechos. La palabra es que no vas a ser violento si no tienes que. Calma, padre. Yo solo quiero hablar. ¿Sólo bien para mí? Yo admito que estoy sorprendido de ver que te ayudas a Wayne. Parece que es un poco pequeño para ti. ¿No vas a romper mi pierna? Tal vez no has visto las noticias, pero él no ha sido el mayor de la ciudad de hoy. ¿Por qué debería hacer algo para ayudarte a él? Wayne fue tu amigo. Él metió su confianza en ti, apoyó tu campaña. Él me mató. Él me lloró a mi cara, mientras se quedó detrás de mi espalda. Él me mató. Ay, sí. Wayne es solo la otra Visit-tás, niña, son de arriba. La ciudad de Arkham se lloró a mi camino. El Chris y sus goones. El Wayne. El Hino. ¿The Children de Arkham. I'm finally starting to understand To see just how sick Gotham really is To save Gotham I need to do some bad before it gets better Ready to go What? Do it What did you do? Our Lady Arkham's drugs destroyed We lost a bunch of our own guys The apartment next door Jesus Christ Oh man That blast was way bigger than you said We must have taken out a whole city block with it We stopped the children of Arkham That's all that matters That's what a leader does I feel like I should thank you Seeing as you did give Gordon that tip Doing this You're no better than the children of Arkham You're worse No I'm saving Gotham I doubt the police would see it that way There has been some conflict with the police That's true Like Gordon He really wasn't happy when I went over his head to get the location of the drug stockpile But I had him taken care of What did you say about Gordon? Where is he? Now hang on Hang on I had to make an example of him To get people To respect Gordon is on Gotham's side Harvey He's fighting for this city too Batman I'm sorry It's like I told you I Crime alley They took him to crime alley And here I thought we could work together Let's take a ride gentlemen I had to wait for him What the hell is this? Here Dent says you're getting in the way of protecting the city Dent's got you brainwashed No He's trying to help The children of Arkham are out of control And no one No one Is Batman What a mess Thank you Save the thanks And explain to me why I just watched half a city block go up in flames Dent took out the warehouse with the drugs The location that I gave to you Are you accusing me of something Batman? Just say it Come on Let's hear it Puta to link leggy People got hurt On your watch Yeah And I was almost one of them In case you didn't notice the gun to my face I can't believe you're going to lay this on me now God Jim By the time I got back to the precinct Dent already had the information He's strong-armed He's strong-armed it out of Commissioner Grogan I didn't even have time to scratch my ass before I got hauled out here Dent's position makes him dangerous He's persuasive and he has power Dent thinks that what he's doing is best for Gotham Executions and martial law I know There's no saving him this time Batman There's no world in which he manages to set this right There's no hope for a rabid dog We need to lock him up And throw away the key Jesus Christ This is what it's come to Totalmente fuera de control We have a lot of work to do Everything is such a goddamn mess But we gotta start somewhere The real threat on the streets is still the children of Arkham They are what Dent is reacting to And standing in the way of dealing with them too The precinct trusts you The Commissioner trusts you Use that Direct their focus Yeah Gotta handle this first though We will get through this gem I'm glad we're on the same side What's the situation? I figured out how he's causing the feedback loop He's somehow connected A black box computer To your encrypted network God It's like a digital battering ram If he keeps this up He could smash through the Batcave firewalls at any minute He'd have access to the Batcomputer Hang on Lucius It's Alfred I'm patching him in Al Lucius figured out how Penguin's cracking my security He has a device that I'm afraid we have another problem to deal with Mr. Dent is pulling up to the manor as we speak And he's not alone Already? What? Sir, are you alright? Penguin's hacking assaults are getting worse At this rate he'll have my tech compromised by the end of the night The only place he could be hacking me from Is Wayne Enterprises I want to go there Well, I... Don't envy your position Even Batman can't be in two places at once I need to stop Penguin I need to stop Penguin You go to the Batcave And make sure Harvey doesn't find it I understand Time to go to work Oh... And Alfred is alone I said it very fast I said it very much I said it very much I don't know I said it very fast I said it very much I don't know Lucius, are you there? I'm off site But I've tapped into the security systems to give us an advantage I can let you know where all those guards are And which routes are clear So long as you can confirm Penguin's black box when we're in the lab I can do that too I hope that Alfred doesn't happen to him, really He's very responsible for what he's doing Avoid the hallway More guards ahead Go right Wait Drone ahead Turn around Head for the other I'm opening the doors Now I'm opening the doors Now Nice work I assume Oswald is in my office Naturally Naturally Oswald is in my house Really? I have the chance Damn it Damn it Damn it Damn it Damn it Does anyone have him? Useless Useless You're all bloody useless Hey It's the Baron Deadman Well If it ain't the biggest bleeding pleasure to see your sour mug again Glow while you can, Cobblepot I'm taking you down Hmm Yeah? I don't think so In fact, I think it's you who's gonna get beat by me I'm pretty good in a fight, you know Been in a few scuffles here and there You seem pretty confident about that Yeah, well I am You know, I like your style, Batman I really do But you're really starting to be a pain in the ass The children of Arkham are going to walk all over this city And there isn't anyone who can stop us Not even you But this company, under my expert stewardship With the technology being developed We could control nations What are you and Lady Arkham planning? I'm glad you asked You know, Wayne was thinking too small He was only tinkering around So focused on consumer technology Lady Arkham She has vision That's why she makes your heart Oh, I see It helps you plan things out ahead of time Need trick, no? Pretty flashy for someone who only wears black Oh Not just for fashion It's very functional Hijo de puta Batman You're outmatched Without your tech You're just a man in a pointy eard costume You can't stop us Watch me Come on, Batman Show me what you got My turn You're pathetic Let's go! Let's go! Voy a golpearlo dos veces nomás. Vamos a ver qué pasa ahora. Me gusta. ¿No has aprendido? ¡No te has aprendido! ¡No te has aprendido! ¡No te has aprendido! ¡Yo soy el que con los juegos ahora! ¡Bad! ¡Esto es el comienzo de nuevo legado! ¡Y estoy seguro que no tienes lugar en ello! ¡No te has aprendido! ¡No te has aprendido de・ loved ones que no tienes! ¡Soy el enfermo! ¡No te has aprendido! ¡No te has aprendido! ¡04att telescdigados de los gráficos y que me chicos de 2016 ¡AGAGOL! ¡Esto es el granos que quiero, ¿Qué es el último golpe? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, you! ¡Psycho! Ah, this isn't the end, Batman. ¡You can't stop us! ¡It's done, Cobblepot! ¡Your revolución es over! ¡It started with you, and it ends with Lady Arkham! ¡Ah, good luck! ¡You'll never find her in time! ¡Where is she? ¿What ¿Qué está planeando? La mensaje es lo mismo que ha sido. Nos vamos abrir tus ojos. La hipocresía de la ciudad será expulsada. Me diga dónde encontrarla. ¡No me diga nada! No te digo nada. Cuando está listo, te encontrará. Me diga! No te diré. No te diré. Haz tu peor. No te diré. No te diré. No te diré. No te diré. Me ha ayudado a matar. ¡Muy bien! Uy, Alfred, él está solo, lo menciona. Uy, Alfred, ¿verdad? No me jodas. Uf, gran episodio, eh. Gran, gran episodio, eh. Bien, gente. Aquí está la decisión que he tomado. Y aquí aparece el primero, ¿verdad? La prometida favor al guasón. Estoy de 50% a los jugadores le hechizaron a hacerle favor a alguna del guasón. Y pues ayuda a Arkan, ¿verdad? Muy peleado ahí, completamente. Literalmente un 1% ahí. Wow. Vamos a lo otro. ¿Cómo ha salido de Arkan? Tú y el 3% de los jugadores decidieron aprovechar su influencia de usar el DPG-C para salir de Arkan. Wow. ¿Cómo atravesaste la barricada de seguridad? Tú y el 48% de los jugadores vestieron la barricada de puestos de control de seguridad de Harvey. Fui a ver a Harvey como Bruce o como Batman. Tú y el 56% de los jugadores intimidaron a Harvey como Batman en lugar de ponerse en su ira como Bruce. Mira. O sea, la mayoría han decidido ir como Batman. Detuviste a Harvey Oswald. Tú y el 54% de los jugadores evitaron que Oswald destruyera su tecnología, arreglándose a que Harvey destruya su hogar. Bien. Solamente 1. Que ha estado más minoría a la decisión que he tomado. Pero está bien. Todo lo demás. Estamos casi... Las mismas decisiones. Bueno gente. Hemos terminado con el episodio 4. Significa que... Yo claramente. El siguiente episodio va a ser el final. Va a ser el final de este juego. Que se llama Ciudad de la Luz. Así que bien gente. Hemos de Timor Oswald. Solamente faltaría a Lady Alkan. De... Ah... Lady Alkan digo. Y... Y detener a ella las drogas. Y... Y detener a los meseros también. Que realmente por ahora... Está siendo un caos. Ah y... Al Harvey Dan también. Que detenerlo porque está fuera... Fuera de control totalmente. Así que... Nada gente. Este ha sido el episodio 4. Ya el siguiente episodio va a ser el final. Y nada más que así. Like favorito. Atíganle a la campanita. Y lo veremos en el siguiente video. Y el final del episodio 5. De Batman The Tagade Serial. Chao a todos.